Tubas y Tubos, episodio 317. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Tubas y Tubos, el podcast, el programa en el que hablamos de la tuba, la bombarde y los instrumentos de viento metal, pero también un podcast dedicado a reflexionar sobre los retos de la educación musical en el siglo XXI y todo lo que tiene que ver con el emprendimiento de nuestro sector. Hoy, episodio 317 del jueves 22 de febrero de 2024, en el que os quiero contar la experiencia vivida en Torre Pacheco el pasado fin de semana. Pero antes y como siempre, quiero recordaros que en abituba.com podéis encontrar 32 cursos con más de 320 lecciones y 3 masterclass por solo 30 euros al mes, o también ahora tenéis la opción de comprar los cursos de forma individualizada con acceso para siempre, así que darle un vistazo. Bueno, como ya habéis visto en redes, el pasado fin de, estuvimos en Torre Pacheco, Murcia, realizando un proyecto muy chulo junto a la UMTP, es decir, la Unión Musical de Torre Pacheco. Y digo esto porque en esta localidad hay dos bandas, lo cual ya dice mucho sobre la cultura musical que tiene esta región. Tal y como contamos en el episodio 314, que os dejo enlazado en las notas del programa, este proyecto se ha tratado de un cara a cara musical y tubero. Por el lado musical tenemos a David Rivas y Ferrer Ferran, dos de los compositores españoles de música para banda más interpretados, eso sin duda alguna. Y por el lado tubero, pues contamos con el gran Eduardo Nogueroles, que tiene una carrera inmensa como docente e intérprete, y por el otro lado, el que aquí os habla todos los jueves en este podcast. Bien, pues llegamos a Torre Pacheco el viernes, y la banda que estaba sobre el escenario era la de educandos de la escuela de la UMTP, que interpretaban un paso doble de David Rivas, a modo de bienvenida, la verdad que fue muy bonito, y en ese momento estaba fantásticamente dirigido por Daniel, que es tuvista de la banda y director de esta agrupación juvenil. Enseguida David Rivas subió a la tarima y se puso a dirigir, y la cara de todos los niños os aseguro que era un poema, sobre todo de felicidad. Bueno, tras ello todos fuimos a picar algo con la junta directiva que nos atendió de forma exquisita. Y ya a las 9 de la noche, pues llegamos para iniciar el ensayo, y la banda estaba realizando el calentamiento en el CAES, en el Centro de Artes Escénicas de la localidad, un auditorio bastante completo, la verdad muy chulo, donde este bandón de 80 músicos, pues la verdad que entraba bastante hologado. Pero os aseguro que llenaba totalmente el escenario. Lo primero que me llamó la atención fue el silencio de los músicos y la atención a las indicaciones de su director, Antonio García Gil, bombardinista, que tiene una dilatada experiencia como director de banda, y que sin duda es el alma mater de este proyecto, pero de eso hablaremos un poco más tarde. Ahora quiero centrarme en la agrupación. Lo primero que, bueno, pues más me llamó la atención, reitero, de esta banda es, por supuesto, a nivel musical su sonido y afinación, que en general era fantástica, y más viendo la media de edad de la agrupación, que es muy joven. Pero más allá de todo esto, lo que más me gustó, lo que más me sorprendió, y para bien, es el buen ambiente que existe en el grupo. Y esto, pues, se notó desde el minuto 1 de ensayo. Evidentemente, para ellos este proyecto era una novedad importante, y pues han venido trabajando en él, en todas las obras, varios meses. Y aquí he de decir que ha sido un gustazo tocar Barbarroja con ellos. La banda sonó genial, y por supuesto, el nivel de compromiso con todas las obras del programa ha sido top. Lo que está claro es que esto no es por casualidad, y se nota que hay un trabajo muy importante y, sobre todo, consciente, enfocado a cultivar un ambiente sano que motive a los músicos a asistir a ensayos, a conciertos y otras actuaciones. Y aquí es donde entra la mano y el buen hacer de su director y de, por supuesto, también su equipo directivo. Como ya dije antes, el director de la UMTP, desde hace más de 15 años, es Antonio García Gil, bombardinista y docente, que, como es evidente, tiene una dilatada experiencia como director. Y como ya dije en un vídeo corto que hice esta semana, es el líder de esta agrupación. Y como todo buen líder, es un ejemplo de profesionalidad y de trato a todos sus integrantes. Y esto, pues, se ha manifestado en que la banda tenía muy trabajado todo el repertorio de este concierto, que, por razones evidentes, no era fácil, ¿no? Aquí podemos entrar en dos cuestiones. La primera es que el concierto iba a ser dirigido por los compositores, en este caso, David Rivas y Ferrer Ferrán. Lo cual, esto representa ya un estrés para los músicos, que están acostumbrados a otra batuta, en este caso, normalmente a la de su director. Y la segunda cuestión es que había dos obras consolistas, obras complejas y largas, ¿no? Como son El gigante de hierro. Y aprovecho aquí para decir que fue magistralmente interpretada por Eduardo Nogueroles, que desde el punto de vista profesional nos demostró su gran dominio del instrumento y cómo, sobre todo, ¿vale? Cómo hacer música. Bravo, Eduardo. Yo, de verdad, que quedé flipado. Y eso que ya había visto, ya había visto interpretar, pero allí en el escenario, encantado. Me quedé flipado. Y luego, pues, Barbarroja, que es una obra que tiene partes complejas, sobre todo, su primer y segundo movimiento. Bueno, pues bien, a pesar de todo, la banda respondió perfectamente, se adaptó a todos los directores y, sobre todo, a todas las necesidades que los solistas demandábamos, ¿no? A la hora de interpretar. Y esto demuestra, pues, el gran trabajo realizado en los ensayos previos a nuestra visita. Pero más allá de este trabajo tan profesional, me gustaría destacar cómo Antonio trata y gestiona a los miembros de la banda, ya que todos le tienen mucho cariño y, sobre todo, respeto y admiración. Y la verdad es que yo lo entiendo, porque, sin duda, Antonio es un ejemplo a seguir. Por último, y no por ello menos importante, me gustaría poner foco en algo que, a priori, no es tan visible, pero que, en mi opinión y experiencia como docente, es capital para que cualquier grupo humano formado por jóvenes funcione bien. Y esto son las familias. Y es que, al finalizar el concierto, pues, todos, toda la banda, fuimos a las instalaciones de la escuela. Que, menudas instalaciones, súper chulas, súper bien acondicionadas. La verdad que era un gustazo estar allí. Bien, pues, allí pudimos ver cómo los padres y madres se habían currado una cena picoteo para todos con un montón de comida rica hecha en casa. Es decir, comida casera. Y ahí estaban todos los padres, todos los familiares, viendo cómo sus hijos disfrutaban de aquel ambiente tan chulo y de la celebración que se creó tras el concierto, porque realmente lo podéis ver próximamente en los vídeos. Funcionó todo de maravilla y, bueno, el final fue apoteósico, ¿no? Por lo tanto, desde aquí, mi más profundo agradecimiento de admiración, ya que sin el apoyo de estas familias, de estos padres, sería, y de estas madres, por supuesto, sería muy difícil que sus hijos hicieran el gran esfuerzo que supone compatibilizar los estudios en el colegio, en el instituto, en la universidad, con el conservatorio o en la escuela de música. Pues allí estaban todos, un gran grupo comprometido, sirviendo, montando, recogiendo y limpiando. Sin duda, y vuelvo a insistir en este concepto, siendo un gran ejemplo para sus hijos y para todos. Finalizo ya este podcast de hoy con un agradecimiento sincero a todos los que han hecho posible que esta experiencia musical y vital se haya realizado. Gracias, UMTP. Gracias, Unión Musical de Torre Pacheco. Desde aquí os mando un beso y un abrazo a todos y nos vemos muy pronto. Esto es todo por hoy. Muchas gracias a todos por vuestras presentaciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en iVoox, YouTube, Spotify. Gracias por suscribiros a los cursos para hacer este podcast sostenible. Y, en resumen, muchas gracias por todo vuestro apoyo, ya que sin él esto no sería posible. Como siempre, nos escuchamos el próximo jueves a las 8 y 8. ¡Feliz día! ¡Feliz día!